Yo solo era un chico de 17 años, un estudiante de último año de la preparatoria. Muchos de mis amigos creían que existían seres paranormales y extraterrestres humanoides. Casi todo el salón hablaba sobre ello. Ya que en la escuela decían que habían apariciones de dichos seres, decían que la directora y su familia estaban en asuntos de brujería y hechicería. Otros dicen que le vendió el alma al mismísimo príncipe de la maldad. Yo de verdad a veces esas cosas hacían de mí como un hazme reír. Yo solamente era un ateo moribundo que no creía en dichas cosas. Y obviamente que algún supremo dios las había creado, pues no. Siempre mis amigos y yo hacíamos pijamadas de vez en cuando. Y ellos contaban historias de terror mientras yo me dejaba llevar y me asustaba. Pero solamente era para pasar el rato. Era como un simple juguete que de vez en cuando usaba para quitar una pizca del aburrimiento. Un día al salir de la escuela camino a casa, noté algo muy extraño. Normalmente siempre veía a mis compañeros y a otros estudiantes del plantel caminar por esas calles. También camino a sus casas. Y este día no fue así. Fue como un simple desaparecimiento de todas las personas. Me dio un escalofríos por el ambiente. Era tan tétrico y deprimente. Era muy sombrío. Pero solamente era el ambiente. No había de qué preocuparse. Había llegado a las entradas de mi urbanización. Y caminando, pisando el césped donde los niños juegan. Encuentro algo blanco y abandonado en el césped a la distancia. Me entró una curiosidad entremecedora. Y fui a ver qué era o qué contenía. Era un sobre que tenía por escrito por entregar. Pensé de una persona tal vez que se le cayó en el suelo y no se fijó. Abrí el sobre a ver si tenía alguna pista del propietario. Y no era más que una foto. Una linda chica rubia de ojos azules como única protagonista de la fotografía. Esta se mostraba con el símbolo de la paz en sus manos. Haciendo un número 2. Era hermosa. Así que pensé que entregándola tal vez me quedaría charlar con ella. Y a lo mejor plantar una cita. Volví a colocar dicha fotografía en el sobre. Y conmocionado fui de vuelta a mi departamento con mis padres. A la hora de la cena. Paso la fotografía a mis papás y les pregunto si conocían a la chica. E inmediatamente la versión de la historia mía. Ellos extrañaros dijeron que no. Que nunca la habían visto. Mi conciencia tenía mala espina sobre la entrega. Sobre algo tan insignificante como una foto. Pero mi corazón estaba dispuesto a afrontar los riesgos. Era un 31 de octubre. Pasaron los días y tenía la fotografía desde hace dos semanas. Ya me iba a dar por vencido. Y caminando por mi vecindario al anochecer. Vi una linda chica. Del mismo aspecto. Era la chica de la fotografía. Digo yo. La llamo y le conté la historia. Ella me contesta. Y me dice que regrese a mi casa. Ya que necesitaba la fotografía. Porque era de un valor muy sentimental. Yo respeté eso. Aunque sea de un objeto plastificado. Y fui a buscarla. Mientras ella me había dicho. Que me enfermaría en el mismo sitio. De camino al lugar. Donde me la había encontrado. Con la fotografía. En manos noté que ella estaba del otro lado de la calle. De espaldas a mi. Y sentada. En una posición bastante sombría. Mientras cuando. Fui a pasar la calle. Escucho una risa totalmente diabólica. Y dice. Tres fueron. Y unos días. Cuando estaba pasando la calle. Un auto a toda velocidad. Viene y atropelló. Al pobre joven. Mientras sus huesos. Rotos y sangre. Se esparcía en todo el lugar. El conductor impactado. A la situación baja del auto. Y observa el atroz escenario. Recoge solamente una foto. Que estaba a un lado. Del cadáver. Apareciendo. Una rubia. Y hermosa. Chica. Con ojos azulados. Haciendo un número tres. En sus dedos. Haciendo un número tres. Gracias por ver el video.